La separación de Sabrina Rojas, 38, y Luciano Castro, 43, fue tan inesperada para propios y extraño que provocó un fuerte impacto mediático. Tanto el público como los amigos famosos de la pareja se sorprendieron ante la confirmación del final del matrimonio. Tema de debate en todos los programas, la Cámara de Involucrados fue a buscar la palabra de Elizabeth, la negra, Bernazi, quien fue pareja del actor años atrás. Háblame de lo que pasó con Luciano Castro, fue el puntapié del cronista. Pero no tendrías que preguntarle a Sabrina lo que pasó con Luciano, intentó desligarse la conductora. Luego, fiel a su estilo y su humor, comentó, Sabrina está de fiesta, lanzó con una carcajada. Tenés que hablar con ella, mi amor. Luciano es un encanto de chico y le mando un beso enorme a los dos, se despidió la negra, sin ánimos de polemizar.